Bardi Autos Usados llega por primera vez a Barranca Bermeja con la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a vehículos nuevos o poco usados con el respaldo de la empresa que tiene presencia a nivel nacional. Sergio Andrés Estupiñán, director comercial de Bardi Usados, se refirió al respecto. Pues estamos muy contentos, estamos por primera vez aquí en Barranca Bermeja, la bella hija del sol del Gran Santander. Y estamos aquí desde el Centro Comercial San Silvestre desde hoy, 23 de agosto, y vamos hasta todo este fin de semana, donde tenemos la mejor propuesta a nivel nacional en vehículos usados y la mejor propuesta financiera. Para que usted sepa que el mejor plan de fin de semana es que se pueda dirigir aquí con toda su familia, con su esposo, con su esposa, realmente para toda la familia es la invitación para que puedan pasar, puedan conocer cada una de las referencias que tenemos, donde usted va a tener la posibilidad de decir, oiga, tengo la posibilidad de tener ya carro propio, por cualquiera de nuestros planes, tengo la posibilidad de cambiar mi carro actual por alguna de las líneas que tenemos casi nuevas en estos momentos, con muy bajos kilometrajes y diferentes marcas disponibles, por supuesto, como Nissan, Mazda, Kia, Chevrolet y las diferentes marcas con la mejor posición a nivel comercial en el país. Vardy ofrece garantía de calidad y eficiencia en todos sus vehículos, van desde tipo sedán hasta camionetas 4x4. Somos una compañía que es experta en vehículos usados, una compañía que permite que usted tenga esa tranquilidad, ya que somos nuestros principios, es la tranquilidad, es la transparencia en cada uno de nuestros trámites. Todo nuestro inventario está disponible a nombre de la compañía, donde tiene usted la posibilidad de hacer un negocio por un vehículo usado, bajo un checklist de verificación y tranquilidad que permite avanzar y tener carro propio, por supuesto, en este año 2023. Finalmente, el director comercial envió un mensaje a la ciudadanía a aprovechar este tipo de oportunidades que se presentan para adquirir vehículos con precios especiales. Invitaciones para ustedes que nos están viendo en estos momentos, para que puedan visitar el Centro Comercial San Silvestre. Desde ya tenemos nuestra feria abierta y disponible para que puedan pasar desde las 10 de la mañana en jornada continua hasta las 8 de la noche. Y no solo desde hoy miércoles, sino vamos hasta todo el fin de semana, 27 de agosto, para que usted pueda pasar, conocer las diferentes propuestas que tenemos y, por supuesto, tomar la mejor decisión de este 2023. Hasta este fin de semana, los barraqueños podrán aprovechar esta oportunidad de adquirir vehículo y poder llevar el suyo como parte de pago.